La discordia comenzó cuando doña Raquel Velásquez Romero, habitante del balneario La Boquita en Dirían Bacarazo, decidió realizar construcciones en su negocio para aprovechar la temporada navideña. Sin embargo, por orden de la alcaldía y en conjunto con la Policía Nacional de este departamento, se procedió a desmantelar el rancho que asciende a un costo de 80 mil córdobas. Me siento que me voy a ahogar, que no tengo cómo pagar, porque es una inversión que yo me esperaba estar ahora el 8 de diciembre, poder sacar el primer abono para poder iniciar a pagar mi deuda que yo tengo, y ahora estoy de brazos cruzados porque no tengo con qué pagar, no tengo con qué iniciar mis pagos. Ahora, no sé cuáles son las respuestas que me va a dar el alcalde, la alcaldía, no sé qué institución, pero yo quiero y quiero saber que quién me va a responder por los daños que a mí me han causado. Problema económico, porque ya tiene deudas con el banco para hacer este proyecto. ¿Cuánto siente el monto? ¿Siente el monto más o menos, doña Raquel? 80 mil. Como 80 mil córdobas aproximadamente. Se paró el trabajo, sus trabajadores, que son prácticamente de San Juan del Sur, que tenían este proyecto ya contratado por doña Raquel, pararon la obra, viene la policía junto con los miembros de la alcaldía y ciertas personas de la comunidad de La Boquita, y comenzaron desde las 11 de la mañana a desbaratar el rancho. Pescadores de la zona procedieron a denunciar la construcción en la alcaldía municipal y de no cumplirse la orden de desmantelar parte del negocio, realizarían un plantón frente a la municipalidad, porque según ellos les quita parte de la costa y les afecta a la hora de colocar sus lanchas. Para que nos dejen un pedacito si quieren de trabajar nada más. Aquí no se está tratando de hacer un desalojo en contra de que ellas tienen más o ellas menos, no. Lo que queremos nada más es que nos dejen un pedacito donde trabajar. Ese espacio es parqueo de lancha, es un área verde que la alcaldía de nosotros designó para parquear nuestros medios navales. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Hacen este rancho y ya no tenemos espacio y nosotros somos estas lanchas. Faltan más lanchas. Lo más curioso es que en estos lugares hay otros restaurantes que presentan la misma amplitud y no se realizó ordenanza por la instancia de planificación y desarrollo de la alcaldía. Este es un informe de Eliezer Blas.